Pues bueno a todos, hoy os traigo aquí un vídeo más de Minecraft En el que vamos a jugar un poquito, escapa de la bestia y... Coño, como han cambiado todo esto, ¿sabes? Me cago en la puta Hacía tiempo que no me metía Pues vamos allá Uff, he entrado Soy la bestia, soy la bestia Coge, coge Coge, coge Este mapa es el principio, ¿no? El principio del juego, a ver Vamos allá Vamos allá Tiqui, tiqui, tiqui Soy liberado Dios de puta, vais a morir entre terribles sufrimientos Vamos Vais a sufrir un poquito Eh, esto lo han cambiado Pero tú eres imbécil, niño Es que eres tonto ¿Qué pasó? Te moriste nomás A ver Que no lo creáis, soy un crack en este juego Cata crack, vamos Nivel oro, ¿sabes? A mí nivel oro A mí me va a venir tú Nivel oro Pero LOL LOL Esa Saltito Pero vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y hecho Decid mi role En Hayten Bien Vamos Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Eh, eso antes no estaba, eh Antes podías pasar Donde salga la punta del rabo Que Coño Va, 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 va Va, va, va Me lo pongo yo también Quita, coño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Jeje Ahora estamos Igualdad de condiciones Majos Vamos Ven con papi No Cagada Bueno, no pasa nada Vamos Se puede pillar Está ahí Está aquí al lado Vamos, vamos Que se muestren los juegos del hambre Vamos, vamos, vamos No, ve Dos contra uno Puedo, puedo con ellos Puedo con ellos Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí No Casi 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 Ah Uh, hay parking Hay parkour Hay parkour Otra vez Otra vez Otra vez Eso es que Haces tan solo profesionales Madre mía, tío Otra vez de nuevo Ellos están todos allí, tío Mira, ahora el ruido que vais a oír después de 11 segundos es cuando yo me levanto de dormir Igual Tres, dos, uno Vamos ya Vamos a empezar a matar ya Porque esto no es normal Mira, mira, mira Tengo ganas de matar Uh, uh Uy Mierda No se puede ser más pringado, tío Mira, mira, mira Este es el que no se puede ser más pringado Porque Tú lo sabes Yo lo sé Tú vas a morir Y No puedes Ah, bueno Estoy perdiendo mucho tiempo Pero no pasa nada Vamos allí Piqui, piqui Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí lo tenemos Cuidado, cuidado, cuidado Venga, pa Vamos allá, vamos allá Porque No puede ser Oye Tú Con qué permiso va Tú por ahí Uf En el gas lacrimógeno Te voy a pillar, guapo Eh Eh, tú eres mío Ven, 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 ven Pasas o te paso Sí Cómo mola ser la bestia, tío Vale Cogemos la espadita Nos cogemos esto No ha llegado nadie No sé si He sido el primero, tío Como marca Bueno, ¿qué? Está lejos Por principio Al principio que nos vamos Está haciendo shifting El cabrón Bueno Yo estoy todo petado ya El que tiene que venir por mí Coño Él también está petado Tío, no me he puesto Lo de rapidez, tío Mierda Bueno Incluso se ha salido solo Espero que os haya gustado Estas dos partiditas Rápidas Para que no Para volverle a pillar La temática del gustillo Mirad cómo ha cambiado Todo esto, eh Joder Y bueno Y lo dicho Si os ha gustado Os agradecería mucho Que lo votarais Y que lo compartierais Con vuestros amigos Amigos, sí Amigos Y que lo compartierais En favoritos Y suscribiros Si no lo estáis Y Itachi Vamos a meteros Y bueno Y suscribiros Si no lo estáis Para ser uno más Y vamos a meteros Hasta luego Adiós Adiós